Con el propósito de promover el voto libre, este próximo 1 de julio, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública realizará para el 29 de junio un sorteo alusivo a los comicios que se realizarán en el país. A través de un video, el Instituto Nacional Electoral lanzó la invitación para que los ciudadanos participen en este gran sorteo. Los invito a comprar sus billetes. Aprovechemos esta vía para promover el voto libre porque a lo largo y ancho del país se exhiben y compran miles de billetes. ¡Mucha suerte!